Estamos ahí, estamos ahí, sí, picadito, picadito. Un lugar muy especial porque este es el lugar donde se aceptan los animales, lo controlan. Ahora le vamos a mostrar una. Señor, sí. ¡Vamos arriba! Si el gavilán se comiera, oiga compadre cómo se comía el ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre cómo se comía el ganado, yo ya me hubiera comido el gavilán colorado. ¡Gavilán! 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 ¡Ey! ¡De la barranca de Acoboré! Aquí estamos con Martín, con el look que... Bueno, estamos... ¿Cómo era tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo está así? ¿Cómo se llama el amigo? Dogo. El Dogo, que como ustedes pueden ver, es un animal, ven por su tamaño, que no se puede lavar porque se coge, queda chico. Y cuando es sintético, ¿cómo es? ¿Por qué se achicó tu caballo? Muchos kilómetros tiene. De la barran mucho también. ¿Se le gastaron las patitas? Sí. Che, y así que este... Es muy tranquilito. ¿Vos lo cuidás a él? Sí. Contame un poco de él. Lo cuido, lo baño, come ración, fardo, pasto y... ¿Y tenés muchos caballitos de estos o solo este? Hay, varios hay. ¿Hay varios? Sí. ¿Se llamaría Pony, como le decimos nosotros, o tiene otro nombre? Pony, Gerland Pony. Muy bien. La raza de ellos. Muy bien. ¿Y se puede andar también en él? Sí, lo doma, sí. Este, por ejemplo, no está domado. Ajá. ¿No está domado? Yo lo subo y eso, pero decía que lo doma es mi padre. Ajá, ajá. Muy bien. Así que vas a la escuela, haces lo tuyo y después cuidás de los caballitos. Sí. Bien. Te encariñás mucho con ellos. ¿Cómo te comunicas con él, por ejemplo? Y tocándolo y eso. Ajá. ¿En la mirada también te dice cosas? ¿Te parece que te dice cosas con la mirada? ¿Está triste, está contento? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le arruinan la mirada? ¿Qué? Ahora está medio como triste por las orejas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a las orejas? Las tiene echadas para atrás. Ah. Porque está enojado. O capaz que está nervioso porque no está en su lugar. Está bien. Está nervioso, Iván. Sí, puede ser. No, te muerde el poncho. No sé. ¿Te gusta la música, amigo? Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Yo me voy a ir porque me está mirando con unos ojos de la verdad que no son de buenos amigos. ¿Quieren ver? Tenemos que agradecer a Talabartería RB que nos proveió de estos hermosos ponchos. R-Beta de la bartería están acá en la rural. No saben las cosas que tienen. Tienen de todo. De todo. Hasta ponchos para Talbi tienen. Miren. Son estos. Miren lo que es este caballo que les voy a mostrar. Señores, ahora esta elegancia. Miren lo que es esto. Miren esta maravilla. ¿Cómo anda, maestro? Usted la maravilla. Usted lo iba a mostrar, jefe. No era el caballo. Miren qué belleza. Es un caballo, ¿qué? Potranca árabe. Potranca árabe. ¿Cómo es? ¿Cómo se cuida esto? Es impresionante la elegancia que tienen las trenzas. Sí, las trenzas. Todo se cuida con shampoo y crema. Como los que tienen pelo, porque yo no tengo, no sé tampoco. Yo tampoco. No sé cómo es el tema, pero me han contado que es así. Y shampoo y crema, una vez por semana, se lava, se trenza y queda entrenzado. ¿Cómo se llama? Se llama Manila. Manila. L-R Manila. Manila. Así que, ¿de dónde? ¿De qué departamento? De Olida, Cabaño Las Rosas. Cabaño Las Rosas. ¿Tiene chance de ganar? Yo creo que sí. Por eso venimos, con chance siempre. Sí. Con mucha fe. ¿La voluntad por lo menos está? Con mucha confianza. Sí, sí. ¿Cómo son los... El caballo es ese... ¿Qué? ¿Se comunica contigo? ¿Es mimoso? ¿Le gusta que... Sí, sí, muy mimoso. Sobre todo cuando son chicos son mimosos, sí. Sí, muy juguetón. Y como estamos en la diaria todos los días, de las 24 horas, estamos 10, 12 con ellos. Entonces... Qué lindo. Sí, sí. Se acostumbran a uno. Y sí. Bueno, felicitaciones porque está hermoso. Pero por favor. Ojalá que les toque ganar. Muchas gracias. 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 Acá tenemos... Mirá la hinchada acá. Facultad de Veterinaria. Chicas, ¿ustedes cuál es el trabajo de ustedes? Vengan, vengan. ¿Cuál es el trabajo de ustedes acá? Bueno, no quieren, no quieren. Señora vaca. Señora vaca. Miren esto, miren esto. Esto es muy lindo porque son las ovejitas que van viniendo, pero tenemos a los funcionarios del ministerio que tienen que... Este lugar donde estamos hoy les quería contar eso. Es el lugar donde se admiten los animales, donde se les hace un control, que ahora vamos a ver en qué consiste y también se anotan los datos. Miren, miren lo que les estaba contando. Ahí va a pasar justamente el control de parte de las autoridades o las veterinarias que están acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que hacen aquí? Y hacemos una revisación sanitaria clínicamente, que el animal esté sano, que no tenga ninguna herida, no tenga lesiones. Mirálo, mirálo. Ahí está. ¿Qué le controla? Que no tenga enfermedades infectocontagiosas. Entonces vemos las pezuñas, la piel en general, se ve que no tenga... Los veterinarios mandan un certificado sanitario, que los revisaron, además tienen que venir vacunados y con un antiparasitario, clínicamente sanos para entrar. Ok. Esos son Hampshire Down. Hampshire Down. Son de carne, son animales para carne. Hoy entran todos ovinos con destino carnicero, más que nada. Los de lana, más producción de lana, entran el 10 de septiembre. Así que le miran las pezuñas. Sí, pezuñas, la piel, que no tengan parásitos, piojos, por ejemplo, sarnas, se revisa. Igual ya vienen certificados desde el origen. Nosotros hacemos una revisación clínica, vienen vacunados y con un tratamiento para los parásitos. Muchísimas gracias, muy amable y que tengan muy buena semana. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vamos cantando, mientras miramos a estos chiquitos tan divinos y tan tiernos, nos vamos cantando. ¿Cuál lo cantamos? No te olvides de esa. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuánto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Es cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nomás. Acá anotan a todos los animales para que entren. Así que anotame, poneme, Montelongo, cede de la identidad, 1.673.407. A ver, revisame a ver si estoy, revisame a ver si estoy sanitariamente correcto. Pero, ¿qué categoría te anoto? Categoría Murga, anotame. A ver, hay que llamar a los veterinarios a ver si te dejan pasar. ¿Ahora no sos veterinaria? No. Ah, bueno, bueno, no. Ahora llamo al veterinario. Creo que estoy bien, creo que estoy bien. Bueno, que tengan buena semana, chiquitos. El pago si te vas pa' la ciudad. Cuánto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. ¡Es lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Lindo trabajo, me encanta. Muy bueno, ¿eh? Precios. Excelente vestuario, ¿eh? Impecable. ¿Cómo lo contás? Bueno, muy bien, mirá, ya son pasadas las...